... Vacaciones y nieve, la combinación perfecta en estas fechas... ...y también una de las más peligrosas... ...porque experiencia no es sinónimo de seguridad... ...hace un año Miguel fue víctima de este alumno. Si es que lo teníamos todo súper controlado. Íbamos cuatro tíos ahí currando que íbamos a tirar las avalanchas... ...porque íbamos a desencadenar avalanchas... ...para poder abrir una zona de la estación... ...que fue nuestro trabajo. Y lo tenemos clarísimo. Bueno, pues hicimos cosas mal, tomamos malas decisiones. Planificar la actividad, es decir, a qué hora voy a empezar... ...a qué hora voy a acabar... ...bueno, el teléfono, GPS, mapa, brújula, arva, bala y sonda. Súper básico. Y por supuesto formación de cómo usarla. Empezó a formarse con 11 años y continúa haciéndolo. Su objetivo ahora es fomentar la seguridad de la montaña... ...y que esa formación llegue tanto a expertos... ...como a ciudadanos de a pie que puedan dejarse llevar... ...por el encanto de paisajes como estos. Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Cạn... ...en el 6 de mes 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 de mes... ...momentos de mucha tensión y peligro... ...es lo que han vivido este grupo de hombres... ...cuando intentaban capturar un lopardo... ...que se paseaba por las calles de la ciudad. Este tipo de situaciones son cada vez más frecuentes en la India... ...por la deforestación de algunas zonas. La tragedia es muy infortunada. Este país es un país muy buen y es tan infortunada... ...que esto está sucediendo con ustedes... ...y me siento realmente por todos aquí. Esta es una de esas historias que no deja de sorprendernos. Este hombre acudió a una revisión médica... ...y lo que no esperaba es que el equipo de cirujanos... ...se encontraron su estómago unas pinzas quirúrgicas de 15 centímetros. En 1998 tuvo que someterse a una intervención... ...y al parecer el equipo médico se las dejó dentro antes de cerrar. El hospital ahora busca responsables... ...pero parece que va a resultar difícil. Los historiales médicos de los pacientes... ...sólo se guardan 15 años... ...y de esto hace 18. No les sacamos ningún parecido... ...porque entre los dos hay más de un siglo de diferencia... ...pero Benedict Cumberbatch... ...conocido por su interpretación de Sherlock Holmes... ...y Arthur Conan Doyle, creador del detective más famoso del mundo... ...son parientes muy lejanos. Ambos son descendientes del duque de Lancaster... ...cuarto hijo del rey Eduardo III de Inglaterra. Este parentesco sale a la luz... ...coincidiendo con el estreno de la cuarta temporada de Sherlock... ...donde el actor vuelve a ponerse en la piel... ...del excéntrico detective... ...un personaje que cumple ahora 130 años. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Gracias por ver el video.